En cuanto a mi predicción de los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, tuve dos aciertos de cuatro partidos y el adiós de Super CR7, así que en cuanto a las semifinales sigo terco como mola con que Argentina será el campeón a pesar del esfuerzo de Modric, y luego Messi se verá las caras contra la de Mbappé, pero por más que esta sea la combinación más llamativa para una final, personalmente estaría más que feliz si Marruecos le rompe el hocico a la François, ¡Hulala señor Francesi, cómo no! Empezando por noticias mutantes, dicen las malas lenguas que la primera película de los X-Men en el UCM, tendrá como título de rodaje Children's of the Aetton, títulos los cuales no siempre revelan la trama exacta de las películas pero si dan una pequeña pista, así que en el caso de este título si nos vamos a los cómics, consiste en que un grupo de humanos comunes y corrientes recurrieron a tecnología alienígena para fingir tener poderes mutantes, y esto con el motivo de llamar la atención de los X-Men para que los dejaran acceder a Krakoa, o sea una isla que cobró vida debido a que constantemente hacían pruebas nucleares en ella, y que más tarde los mutantes decidieron elegir como su hogar tras la sociedad tratarlos como bichos raros, solo que estos mocosos no tenían la intención de entrar a Krakoa para destruirla desde dentro, sino porque anhelaban ser superhéroes pero la ley Kamala se los impedía, ya que esta ley dice que cualquier adolescente menor de edad tiene estrictamente prohibido ser un vigilante aunque tenga poderes sobrehumanos, todos son unos ñoños respetuosos de la ley. Por lo que de esto sea real, lo más lógico sería pensar que entonces los mutantes han existido todo este tiempo en el UCM, pero se han mantenido escondidos por razones aún desconocidas, así que con la revelación de que Miss Marvel en el UCM es una mutante, bien podrían manejar que los Jin que viven en la dimensión Nung también son mutantes, o sea la dimensión de donde el clan Nistain fue desterrado por ser unos hijos de su reconchísima Mother, y si se preguntan entonces por qué no ayudaron en la batalla final contra Thanos, ni en ninguna otra batalla donde el mundo necesitaba de su ayuda, podría ser debido a que el chasquido no tuvo alcance hasta esta dimensión y por lo tanto no se vieron afectados, y en cuanto a por qué aún así no ayudaron a la humanidad en ninguna otra ocasión, sobre todo porque sabemos a la perfección que Charles Xavier tiene buenos principios, y jamás se quedaría de brazos cruzados ante una masacre de esta magnitud, pues podría ser debido a que desde años atrás los humanos siempre los han tratado mal, y mutantes como Magneto se aferraron a la idea de que no merecen su ayuda, pero a su vez porque tampoco podían arriesgarse a darse a conocer ante el mundo actual, no solo porque los humanos le tienen miedo a lo que no conocen, sino porque todo lo que tocan lo destruyen. Los cambios en DC Studios no se detienen, ya que las mismas fuentes que la semana pasada revelaron todos los cambios que iba a haber en la compañía, recién mencionaron que también cancelaron una película protagonizada por el Batman de Michael Keaton, la cual estaba inspirada en la serie animada de los noventas Batman Beyond, donde Bruce Wayne ya después de haber vivido su mejor época como superhéroe, aún debe seguir defendiendo una ciudad gótica totalmente futurista, cancelación la cual seguramente se debe a que esta versión del caballero de la noche no encaja con los planes de James Gunn, por lo que seguramente su aparición en Flash solamente quedará como un cameo multiversal que será de gran ayuda, pero ya no sustituirá a Ben Affleck y mucho menos será la nueva cara del DCU. Luego James Gunn por su parte para calmar un poco la polémica salió a dar más declaraciones, diciendo que el personaje Superman aún sigue siendo gran prioridad para él, no la prioridad principal pero sí una de las más importantes, por lo que aún hay esperanza de que sí siga siendo interpretado por Henry Cavill, más que nada porque no eligieron a James Gunn y a Peter Safran como los líderes de DC de la noche a la mañana, sino seguro estos ya lo sabían desde hace tiempo, y como la escena post-creditos de Black Adam no se filmó al mismo tiempo que el resto de la película, sino tan solo unas semanas antes del estreno, seguramente ambos puercos le dieron luz verde a este cameo kriptoniano, y por último de DC. Personas que aseguran haber visto una función de prueba de Aquaman 2 El Reino Perdido, revelaron que el personaje no y disbulco de William Dafoe, o sea el vizir del trono de Atlantis que entrenó a Arthur en secreto, morirá en esta secuela pero especifican que jamás lo veremos en pantalla, sino solo anunciarán su muerte con un pequeño diálogo, asno al cual vimos por última vez presenciando la proclamación de Arthur como el nuevo rey de Atlantis, por lo que es extraño que siendo un personaje tan importante lo hayan mandado a la burger así como sin nada, a menos de que se haya ido de sabático. Norman se fue de sabático cariño. En cuanto a Noticias Express, múltiples insiders aseguran que la próxima serie de Marvel Studios en estrenarse no será Invasión Secreta, pero no porque la hayan retrasado ni mucho menos cancelado, sino porque a los hombrecillos verdes llegar a Disney Plus en marzo de 2023, da tiempo perfecto de que en enero lancen otra serie sin que éstas se crucen, por lo que todo indica que será la segunda temporada de What If, y de ser así deberíamos tener trailer muy pronto. Y por otro lado, ciertos fans siguen con la polémica de que el diseño de Adam Warlock en el UCM se ve muy pedorro, ya que no solo se ve muy diferente a la versión original de los cómics, sino parece estar usando maquillaje barato, pero repito que se ve así por dos motivos, el primero es porque se basaron en el diseño más actual de los cómics, o sea el que tiene piel naranja cual se hubiera pasado horas en la cama de bronceado, y que no es tan musculoso como la versión anterior, y el segundo porque en vez de usar CGI, James Gunn optó por hacerlo práctico así como hicieron con el gore de Christian Bale, que curiosamente es la misma razón por la cual su diseño fue muy criticado, pero aún así hay esperanza de que como éste apenas es el trailer, en la película ya se noten ciertas mejoras. Juan Boran lanzó un arte conceptual de Atuma, el cual tiene tremenda mordida de tiburón en la espalda como una marca de guerra, tiburón con el cual seguramente tuvo un duelo a muerte y ahora usa su mandíbula como casco y como collar, y como el trono de Namor también es la mandíbula de un megalodón, todo indica que al igual que Craven el cazador, los talocanos usan los restos de sus víctimas como trofeo, pero no a modo de burla sino más bien a modo de homenaje, y por último de las noticias express, han confirmado que en la serie del pingüino de HBO Max que es spin-off de The Batman, veremos de regreso al jefe de la mafia Salvatore Maroni, el cual en The Batman no tuvo una actuación como tal, pero si una pequeña foto de él en el periódico siendo arrestado, debido a que Falcón lo traicionó entregándolo a la policía en una de las redadas de drogas más grandes de la historia, aslo el cual en los cómics fue quien le arrojó ácido a la cara de Harvey Dent convirtiéndolo en dos caras, por lo que de momento entonces hay tres familias criminales en Ciudad Gótica, o sea los Cobblepot, ahora los Maroni, y los Falcón de quienes ya está confirmado que veremos a Sofía, o sea la hija candente de Carmine, por lo que el pingüino se las verá duras y quiere ser el nuevo mandamás de la ciudad. Muy bien cabeza de bolo, tu tiempo se acabó. ¿A quién le dices cabeza de pin? Y ahora sí, la noticia estelar. Dice las malas lenguas que Doctor Doom por fin será introducido al UCM en la película de los Thunderbolts, y lo harán de una forma muy similar a como lo hicieron con T'Challa en Infinity War, pero eso sí, especifican que no será el villano de la historia, sino de hecho ni siquiera tendrá intenciones malévolas en ningún momento, simplemente será debido a que la batalla final se llevará a cabo en Latveria, o sea el país europeo donde nació este asno, pero que ya una vez que obtuvo sus poderes regresó para derrocar al rey actual y ahora él volverse su nuevo gobernante, donde comenzó sus planes de dominación mundial entre los cuales estaba robar Vibranium de Wakanda para construir tremendo ejército de Doombots, y si se preguntan entonces por qué jamás había sido mencionado en el UCM al menos como Victor Von Doom, seguramente podría ser por un motivo similar al cual T'Chaka jamás habló sobre el poderío de Wakanda, un amor sobre la existencia de Talocan, o sea el anonimato, y aparte mencionan que verán los Thunderbolts la oportunidad perfecta para demostrarle al mundo de lo que está hecho, ya que en un punto de la trama le solicitarán su ayuda para transformar al general Rosenred Hulk, no mencionan si por cuestiones de anonimato o jurisdicción, y por ello quieren llevar a cabo el experimento en Latveria, o si porque necesitan de su tecnología para llevarlo a cabo, y tampoco quién es la persona que le pedirá ayuda, si el líder M.O.D.O.K. y Doc Samson como en los cómics, si el mismo general Ross o en todo caso Valentina Alegra, pero seguro será alguno de estos líderes ya que a la hora de verle un favor, ahí es donde podría iniciar su afán de la conquista multiversal que veremos en Secret Wars. ¿Quién se atreve a desafiar al anime? Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, tú ponle en los comentarios cómo le llama Paul Roth al martillo de Thor, y recuerden suscribation y campanation que ya casi somos 140.000 orangutanes en el canal, y saludos para Juliano Paolo, Eternal Master, Raylix Gonder, Iñaki Leonardo, Deccan, Sir Jolton, The Dark Spoon que dice, Winkiller resume una película al mismo día del estreno, su muchacho es todo un héroe, y Mateo Llerena que dice, Winkiller no apuesta por Colombia en el mundial, ¡Ey no! ¿Qué te pasa imbécil? Votes porque Colombia no calificó, ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento Wilson! Pues sí que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rampan a duro, y nos vemos, y nos vemos, hasta la próxima. Y si pones en los comentarios la palabra chachalaca te daré corazón.